Hola familias, estamos en el colegio Juan Sobrarias, estamos haciendo unas estrellas de Navidad para la comarca. ¿Queréis pasar? Les hemos dado libertad para que coloreen la estrella de Navidad, que utilicen la técnica de ceras blandas y que den un poco curso a su creatividad y a su imaginación. Los colores representan también la diversidad, entonces hemos buscado eso, creatividad, diversidad y que pasen un rato agradable y haciendo una técnica de plástica, que también es importante. Para que se fije la acera, pues le pasamos un poco de cola y luego echamos la purpurina para que quede pegada y yo creo que el resultado va a ser muy atractivo. Tengo una estrella y por aquí de unas ideas que nos han ido enseñando, he puesto aquí el azul, luego he mezclado dos colores y esta es mi receta secreta, yo primero pongo este, luego este y luego este. Voy a coger el azul y lo voy a pintar. Hemos cogido los colores más claritos y primero hemos pintado los triángulos y luego los círculos y las líneas. Eran muy chulos los colores y estaban muy diamativos. ¿Y cuántas purpurinas le has echado? Eh, muchas. Bueno, pues hemos acercado al colegio de Escolapios, estamos en una de las clases de primer de primaria, estamos con Carmen José Fraga, que es la profesora de este curso. Carmen José, buenos días. Hemos usado la técnica del collage, hacemos papel de periódico, todos forramos las estrellas para luego poner un mensaje navideño que está por diseñar. Hemos empezado, empezamos primero una capa y ahora estamos haciendo la segunda capa de papel de periódico. Lo que haremos es abatrizarlas y en cada estrella habrá una letra del mensaje y luego las vamos a enlazar todas juntas con un cordel tipo dorado y ya quedará el mensaje como si fuera un retablo de tarjetas. Estamos haciendo una estrella de navidad con papel de periódico y ahora mismo lo estamos haciendo cortando y luego lo ponemos por toda la estrella delante y por detrás. Estamos haciendo una estrella de navidad. ¿Cómo lo estáis haciendo? Lo estamos haciendo con papel de periódico. Estamos cortando los papeles para ponerlos. A ver, lo normal es que lo he hecho porque me quedara chulo. Lo he hecho con todos los colores, mezclándolos. Lo voy a colocar en la casa. He pensado hacer, he pensado, aquí voy a probar nuevas recetas y si me queda chula, ya tengo más y las voy poniendo aquí. Adiós. Adiós. Adiós.